Por primera vez en el marco de la semana de la gestión del riesgo, la Alcaldía de Dos Quebradas, a través de la Dirección de Gestión del Riesgo de IJER, visitaron las instituciones educativas de la ciudad y compartieron un mensaje de prevención y enseñanza para tomar conciencia y afrontar situaciones que pueden poner en peligro sus vidas. El conocimiento y la prevención del riesgo en la ciudad. Yo creo que toda actividad que gira alrededor de lo que es la educación, de formar a los muchachos es importantísimo. Uno a través de su época de docente siempre trata en la forma de que los estudiantes sean algo integrales, que no solamente sea el área de ciencias o lo que uno enseña, sino que sea una formación integral en qué parte, en gestión de riesgos, en la parte de la sexualidad, en todos los aspectos. Por eso en los colegios se manejan proyectos y entre esos proyectos está la gestión de riesgo. En tal sentido, un estudiante de grado sexto resaltó la importancia de estas jornadas, ya que les permite obtener nuevos conocimientos en relación a la prevención y mitigación del riesgo. Parece que nos está educando para cuando pase esto, como es el caso de México, que ya habían hecho un simulacro y acá nos están enseñando e hicimos simulacro también el lunes. Estas jornadas lúdicas se realizaron mediante unas obras de teatro a cargo del grupo artístico Tropa Teatro en las instituciones Guadalupe, Empresarial, Bosques de la Acuarela, Manuel Elquín, Patarroyo, Santa Juana del Estonac, Pablo VI, entre otras.